No me cuelgues por favor, si sabes que fui tu amor Me inunda la pena en este dolor Saber que el culpable aquí fui yo, culpable de esta locura Dios mío fuera cobertura, ahora pasa factura Y el tiempo dice que esto lo cura Saber que el culpable de esta locura Dios mío fuera cobertura, ahora pasa factura Y el tiempo dice que esto lo cura ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que fui el culpable y admito que esto fue mi error Te he visto por las redes y dices que estás mejor Eso es mentira, que sabes tú del amor Yo sé que por dentro te debes sentir peor Nada me llena, me invade el sufrimiento y pena Que por mi culpa estoy perdiendo una mujer tan buena No es falta de tu amor, a mí nada me llena Estoy pagando una maldita cosa Dinero loco, siempre cuando miro tu foto De que te fuiste tengo el corazón roto No me imagino yo verte con otro Si no saco la plástica y ploco, 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 ploco Que aún recuerdo toda esa noche Loco sentado junto en el Porsche Mirando la luna y la estrella Cantando este verso a la más bella ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Dime, dime, dime mujer, si me quisiste alguna vez Dime, dime, dime mujer, si te he fallado alguna vez Dime, dime, dime mujer, si me quisiste alguna vez Dime, dime, dime mujer, si te he fallado alguna vez Culpable de esta locura, Dios mío fuera cobertura Ahora pasa factura, y el tiempo dice que esto es locura Culpable de esta locura, Dios mío fuera cobertura Ahora pasa factura, y el tiempo dice que esto es locura ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para enamorarte? ¿Qué tengo que hacer para no fallarte? ¿Qué tengo que hacer para conquistarte? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que el tiempo corre. Chocolate blanco. David Torres. The next level. De Chile a España